A la espada de mi yegua, huy tú da mi fortuna Tenía una estrella en la frente que brillaba con la luna Sus dos patas eran blancas, su color varía sembrona El contrario era el tornillo y la cinta de Santa Clara Y don Roberto era el dueño, ese señor se apostaba Lo que yo que llevo al brotar, dinero el que le llevara Los córrales de novillo fue lo que pude casarle 50 vacas paridas y hay algo más que agregarle Al final jugué mi rancho, suma muy considerable A las 350 no se podían decidir El tornillo era ligero, no había ni que discutir Pero mi yegua iba herida, se reventaba al salir Se quemaron en la raya, bandias perdón a los perones Y lo alcanzó la cebrona, me asombraron los señores Y lo alcanzó la cebrona, me asombraron los señores Voy a dar los pormenores de lo que fue mi cebrona Y a los 32 carreras de L自án, me asombraron los hermanos Y a los 32 carreras de lotas, tomó ninguna Y a los 32 carreras de lotas, tomó ninguna Y empató con el soldillo, defendiendo mi fortuna ¡Suscríbete al canal!